Para iniciar, usaremos alguna imagen de modelo, yo usaré esta con fondo FX, la extraeré con un filtro que me costó trabajo conseguir, pero ahora lo tengo, bueno incluir esta imagen en formato PNG sin fondo dentro de la carpeta, que estará descargable en la descripción del video. Si quieren este plugin, miren en mis videos, ahí encontrarán como descargarlo y como usarlo. Después con un documento nuevo con medidas de mi PC, exportaré la imagen del modelo, ajustamos tamaño con CTRL más T. Música Después colocamos un buen fondo, de preferencia que tenga tonos oscuros, eso será para resaltar más la luminosidad de nuestro Rasengan. Ahora haremos el Rasengan, para ello, capa nueva, color de fondo negro, y usaremos el siguiente destello, con estos valores, no se preocupen si no tienen este plugin, tengo también el video de ellos, pero si no tienes tiempo, en la carpeta descargada conseguirás además de este, otros 6 más que te serán de utilidad, todos hechos por mi. Ajustamos el tamaño con CTRL más T, clonamos con CTRL más J, y pasamos en modo de trama. Clonaré al modelo presionando CTRL más J, lo pondré en modo de superponer, lo saturaré usando CTRL más U, y le aplicaré el filtro de desenfoque gaussiano. Lo que viene ahora son los detalles del Rasengan, para ello usaré este stock, de luces, la clonaré 3 veces en total, en modo de capa usaré trama nuevamente, pero presionando CTRL más T rotaré su perspectiva, así como lo estoy haciendo en el video. Y presionando CTRL sin soltar damos clic en ellas y las exportamos, ajustamos tamaño y clonamos. Y para darle un toque más realista que sería de ello sin un buen destello, bueno, todo esto estará incluido como ya lo dije, en la carpeta descargada. Más información, en la descripción del video, que se encuentra abajo. Para finalizar aplicaremos partículas de energía, utilizando un pincel, presionamos F5, y aplicamos estos valores. Miren con atención, por el tamaño no se preocupen, solo cambien el lienzo, pero no cambien el punto del pincel, para que no repitan la aplicación de los valores. Miren con atención, por el tamaño no se preocupen. Esto fue el video del doble Rasengan, espero haya sido de su agrado, nos vemos en otro video tutorial, que tengan suerte en sus proyectos, saludos, y gracias. 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 Gracias.